Pues respetamos mucho la opinión de la dirigente del PAN, además es mi amiga, la respeto mucho, pero no la comparto, no la comparto porque incluso en esta alianza que hubo, muchos peristas no se sintieron identificados con los panistas, con la alianza, ¿por qué? Porque borraban nuestros colores, quitaban ahí nuestros colores y obviamente eso perjudicó, ¿por qué? Porque nosotros somos rojos de corazón y defendemos las causas sociales y el hecho de que escondieran los colores a muchos peristas nos molestó y les molestó.